...la información que llevan al ciudadano de la piel, ¿de acuerdo? Mi nombre es Santiago Moreno, soy doctor en historia. De las coplas, ¿no? Porque siempre decimos lo mismo, las coplas, las letras de carnaval, son una fuente historiográfica muy importante. Todos viven como el buraco, como cualquier caballero, se acabaron las cartillas. Hablaremos al final de la fruta del edificio del Fénix. ¿Y qué es lo que ocurre en... ...como tarde y mal? Eh, el tema es... El 1 de abril de 1939 finaliza la Guerra Civil Española, donde hay un... ...en el año 48 y estarán... ...pero hoy se encuentran pavimentadas por las piedras de los becheros, el problema de la vivienda... ...con una hermosa morcilla lustre, que era el asombro de los...